Hola, empecé este programa Astro Amigas por Holística Radio, un programa de dos amigas que se juntan a hablar de sus temas favoritos, astrología y feminismo, y muchas veces cualquier cosa que les guste, pero lo mezclan siempre con astrología, con tarot, bueno, como siempre con mi amiga Judit Arroba Bordado Astral y yo sola y mágica, Jimena, ¿cómo estás Judit? Muy bien, muy bien, ¿todo bien mi audio, sí? Está perfecto. Estoy contenta porque mira, tenemos un premio nuevo. Sí, tenemos súper buen premio. El mejor premio de los noventa de tu vida. Ha llegado. Esquelas de los noventa. Hoy día partimos con todo con las esquelas porque las tengo, así que. Sí. Ya, entonces. ¿Manden sus audios? Eso. Los que manden audio. Uy, disculpa. No dale, Jimena. El máximo 69 75 11 18 52 o que nos escriban por el chat, los que son vergonzosos, también pueden. Sí, ahí vamos a hacer una reunión de directorio y va a ganar esquelas. Esquelas con olor a frutilla. No, no tienen olor. Hecha por el rincón del tejón, por si quieren seguir su página. Sí, para que lo agreguen a su colección de esquelas de Barbie, Minnie Mouse y la sirenita. Me parece. Tenemos invitada. Tenemos invitada a Javi Lea, psicóloga, psicóloga clínica y educacional, ¿cierto? Sí, sí. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Mi nombre es Javiera Leal Luco, en todo caso, porque en el asfixia salía como Lea Luco y no, no existe. Soy Leal Luco. Ya. No importa, no importa. Ha sido igual, son cosas que pasan. En los debates decidenciales se quieren agarrar a putazos, así que en verdad hay un problema en el nombre ya, es un detalle. Sí, el otro día le dijeron José Cast y se enojó. Sí. ¿Qué pasa? No, yo no me indignante para él. Pero igual lo... Está bien corregirlo para que se sepa. Sí, si no era mi papito y a mi mamita. Sí. De todo mi entero, de Ibarria. Sí. Bueno, hoy, el tema de hoy es adolescentes. Adolescentes y sus cosas que les pasan en su cabecita, en su corazón. Un gran tema. Sí, a mí me gusta en verdad hablar de adolescencias porque es más amplio. Cuando hablemos de adolescentes siento que ya suena duro, no peyorativo, pero sí suena duro a los adolescentes, como que si fueran un problema en sí mismos. Entonces me gusta hablar de las adolescencias porque creo que logras como acercarlos a ti, acercar a esta visión más adultocentrista que tiene en la sociedad. Cuando hablas de las adolescencias, le das espacio y cabida a todo tipo de expresión de la adolescencia. Y en el fondo, con eso se hace un reconocimiento también de las distintas expresiones de la adolescencia. Así que si yo hablo de adolescencia, me gusta. A mí me gustó. Pero antes que todo, tenemos que saber tus cosas astrológicas. Sí. Si te gusta la astrología, cuál es tu sol, tu ascendente, tu luna. Ay, venía preparada, hice la tarea. Bueno, mi sol es Sagitario, mi luna es Géminis y mi ascendente es Libra. Está bien variadito. De repente una piensa que es más detonada, pero mi carta astral al parecer no es tan detonada. Así que eso me implica ser consciente y decir, oye Javiera, bájate del escenario y no eres tan detonada, no eres tan mala. Así que blanqueate, blanqueate. No, pero una persona de mucho aire, lo que quiere decir que te importan mucho las relaciones sociales. Y en particular, generar comunicación con la otredad. Así que, perfecto. Sí, yo creo que eso puede ser. Otra vez definía con un amigo que nosotros éramos muy antisociales, que no nos gustaba la gente, pero que teníamos muy buenas habilidades sociales. Y eso me describe total y completamente. O como nomenclatura más psicológica, podría ser que siempre fui una niña sobreadaptada. Entonces, como que siempre, ay, hola, ¿cómo están? Pero implica utilizar parte de mi beta teatral, en verdad, hacer la vida social. ¿Te gusta la astrología y el tarot? Mira, estoy, hace un largo rato voy a pasar el dato, valga la redundancia, de mi terapeuta, que es holístico, Serín Canario. Así lo pueden encontrar en redes sociales, Serín Canario. Él es mi terapeuta, con el que trabajamos, empezamos trabajando desde el terapéutico. Y la verdad es que ha sido un salvavidas de mi vida. Ha sido, nada, pues me he abierto las puertas a muchas cosas. Bueno, los astros obviamente están ahí desde, antes de que llegaran los colonos a distintos lados de la Tierra y las culturas ancestrales siempre han estado rigiéndose y aprendiendo desde el mirar el cielo. Entonces, evidentemente sí, yo, a mí en lo particular, todo el mundo astral me hace mucho sentido. Soy muy ignorante, no sé mucho. Creo que es difícil. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, de las cuadraturas, cuadraturas, que la cuadratura no sé qué, que el nodo no sé cuándo vaya, no, 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 si no aprendí física en el colegio, no. No, gracias, me gusta como la parte cualitativa de esta historia, pero no entiendo nada del otro, absolutamente nada. Pero cualquier cosa que ustedes me quieran complementar respecto a la carta astral, está, Marelis. Vamos a hacer algunos apuntes sobre eso durante nuestra conversación. Para empezar, queremos que nos cuentes cómo es trabajar con adolescentes en espacios educativos. Bueno, eso sí. Bueno, como para que la gente sepa, hay altas formas que de psicología tenemos como para trabajar con adolescentes. Uno de esos es el contexto educativo. No sé cuántos años debo tener, 10, 12, 13 años, no, 12 años de trabajo con adolescentes en contexto educativo. ¿Se nos fue? Como es, ¿estís trabajando? Es con... Ay, lo que pasa es que la Javi vive en Conce y me dijo que iba, estaba lloviendo en cualquier momento. Entonces, es probable que tu señal se vuelva inestable. Ahora sí, volviste. ¿Has vuelto hoy? Sí. Sí, porque yo ya les respondí. No, les contaba que finalmente, más allá del contexto en el que trabajes, que evidentemente eso es una, pues un factor de estrés, es con las personas que trabajan. Sí, trabajar con personas siempre tiene un grado, una cuota de... un complicado, ¿te chai? Sin embargo, trabajar con adolescentes también tiene esa cuota de complicado porque están en una edad que nos parece como buenos adultos, que es terrible, una edad que olvidamos, que vivimos, una edad que olvidamos también lo que hicimos sentir en los otros, que hay en este caso nuestras figuras de apego, mamá, papá, tías, abuelitas, etcétera, quienes nos cuidaron. Cómo trabajar en educación es un súper desafío porque es saber que probablemente ese joven, esa joven, esa niña, esa adolescencia, las adolescencias, incluso las niñas con las que uno trabaja, probablemente la única instancia de estar con otro ser que tenga herramientas como un psicólogo o una psicóloga es en la escuela. Primero eso. Segundo, los tiempos de atención son súper acotados. Tercero, los protocolos son súper... no existen protocolos dentro de la escuela, hay muy poquitos, todos los protocolos que hay dentro de la escuela tienen que ver con el tema evaluativo, como con calendarios de pruebas, cómo se va a evaluar, y está todo muy regido con respecto a lo que tiene que ver con el mundo docente. La educación es... la educación no es eso, pero en este sistema y en este país está regida solamente al tránsito de las materias, los conocimientos, etcétera. Pero cuando habla de ello, cuando se trata, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el bienestar, ni siquiera la salud mental, porque eso a lo mejor es más amplio, en términos de concepto, y en términos económicos, para sustentar un espacio de salud mental en la escuela, quizá es más caro. Mirándolo desde lo que yo puedo hacer en el aquí y en el ahora, como el bienestar de los estudiantes, de las estudiantas, es súper chiquitito, es súper cortoplacista, y en el fondo yo diría que ni siquiera se preocupan los equipos directivos y la gente que está a cargo de gestionar, que esta cosa ande bien. Entonces, si lo miráis desde ahí, es una pega que se hace apto con el corazón, en verdad. Además, particularmente, en las universidades, no están preparados. Lo siento yo, los estudiantes, o los futuros profesionales, para ser psicólogos educativos, el psicólogo, y yo lo veo en la gente más joven, cuando llegan a las escuelas, llegan como a hacer de todo, llegan como a tratar de hacer psicología clínica en los espacios, que en el fondo a lo mejor de repente es más rápido y es mejor trabajar desde lo breve, desde lo conciso, porque para hacer una terapia o para hacer algún proceso clínico en esos espacios, el tiempo, los recursos y la cantidad de niños que tenés que atender no te dan. Así que eso es lo que les puedo aportar con respecto al trabajo en las escuelas. Un trabajo difícil es un trabajo de una arquitectura personal, tenés que ir buscando la forma de trabajarlo, tenés que buscar la forma de ser aceptada, aceptada en los espacios educativos, los profesores son recelosos, en verdad, con la figura de los estudios y la psicóloga. Oye, en términos generales, ¿qué es lo que experimentan las personas cuando entran en la adolescencia? Es un loop infinito, si evoquen, llegan su mente a Fantasilandia, y piensan en la montaña rusa más cuática, eso es la adolescencia, y eso es toda la adolescencia constantemente, ¿no? Como que así empieza la adolescencia, no. Es una montaña rusa en tu cabeza, no a nivel consciente, esto es una metáfora obviamente, que es un ir y venir, hay mucho, mucho cambio, que como les decía, no es consciente, no es que el adolescente lo quiera hacer, ¿cachai? Es un cuerpo que, que va, que si vamos viendo también, es como va mutando su cerebro, es un espacio, desde el punto de vista neurobiológico, neuropsicológico, súper importante, aparece un proceso, se repite un proceso en esta vida que se llama de fuga neuronal, que es cuando las neuronas se empiezan a morir, ya esas neuronas que no asisten con ellas, etcétera, pero que no ocupaste, no desarrollaste conexiones, no hubo engranajes cerebrales, esas neuronas que dicen, me voy, ¿cachai? Otras hormonas, o sea, neuronas se empiezan a reconectar, empieza esto como, la cabecita, ¿cachai? Empieza como, unas se van, otras empiezan a reconectar para otro lado, ¿cachai? Es un proceso como, no como, es un proceso de cambio que tiene el proceso más fuerte antes de estar fuga neuronal es cuando son chiquititos, cuando todos pasamos por eso, cuando somos muy pequeños en la primera infancia tenemos como nuestra primera fuga neuronal y esto se repite en la adolescencia y claro, pues es un proceso de caos grande desde ahí como ellos también a nivel estructural, como se va formando tu cabeza, como se va formando tu sistema nervioso después tiene una expresión, que es una expresión a través del pensamiento, de la conducta, etcétera y eso, bueno, y más todo lo que estamos permeados por el medio, por las condiciones sociales, por las condiciones materiales, ya, no entender que solamente es una representación biológica la adolescencia, también es una representación de todo lo que pasa a tu alrededor, ¿cachai? Entonces tienes, según las necesidades o ahí me voy a tener, porque si nosotros lo pensáramos desde el punto de vista médico, clínico, eso, cuchito yo lo mío también me disparo si lo pensáis desde ahí, sería simple pues como, ay, casi como que una desregulación neurológica ya le damos pastillas que es un poquito lo que pasa con algunas enfermedades mentales que es como ya no, se tómese la pastilla que ya casi como también donde entender que todos los cerebros funcionan igual y que me parece fantástico Entonces, claro, pues si fuera así de simple como abordar ciertos síntomas casi como si la adolescencia fuera una enfermedad nos daríamos pastilla a los adolescentes para que se sientan tranquilos, para que no contesten mal para que sean buenos para la ducha para que se pongan responsables para que no sean tan buenos para sacar la vuelta y un sinfín de características, ¿cachai? que tiene la adolescencia pero no, pues los adolescentes siempre están atravesados por lo que pasa en su contexto inmediato por lo que pasa en el país por lo que pasa en sus territorios, ¿cachai? Y siento que la adolescencia es una respuesta súper política conductualmente a lo que les está pasando a ellos en su vida, ¿cachai? Finalmente tratamos de categorizarlo entre lo bueno y lo malo y no logramos verlos como un ente fenomenológico, ¿cachai? como un fenómeno cada adolescente es distinto cada adolescente se atraviesa incluso los cabros que vienen a la misma pobla los que vienen a la misma villa todos tienen formas de ser adolescentes distintas eso es más o menos lo que pasa con los cabros y las cabras y les cabres en la adolescencia Y lo encuentro así fascinante por un lado y por otro como que genera vértigos desde la adolescencia y de repente bloquear esto en una experiencia desde la adultez ¿qué me pasó a mí como adulto en ese proceso? de repente así como tengo escenas más que experiencias corporales Oye, perdón que yo estoy con mi ayudante y la quería presentar que ella quería aparecer Hola Mi futuro adolescente la Eloisa Saludelo Hola, ¿cómo estás? Bien Bien ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? Ah, tienes Está ahí como expectante entonces estas cosas pasan porque uno está en la casa y todo y está como el gato de la jime que se cruzó mi gatita de dos patas Oye, saludemos a la gente que está en YouTube en el este del YouTube Grecia Contreras Javi, la más seca de las secas María José Lumpo A mí me parece tu nombre aquí en mi Zoom Y Valentina Verdugo es La Valu ¿Es Valu? La Valu Está en la oficina Está en The Office Nos estás escuchando Oye, nos pueden que alguien quiera ganarse las esquelas o para que diga quiero las esquelas Sí Mándale nomás Tenemos varias Tenemos varias para varios capítulos Vienen 100 Y todas Yo quiero Listo Listo Se fue el primer Ya, listo El periodo me imagino que no es como parte a tal edad el periodo cuando uno como que se sumerge a las adolescencias ¿Ha ido variando en las épocas o ha sido como es el contexto lo que ha hecho variar? Me han dicho que de repente la adolescencia termina ya no cuando uno sale al colegio porque uno se ve así como uniforme adolescencia y de repente me dicen universitarios también están en este proceso Cuéntanos Javi ¿Cuál es como el periodo relativo medio ambiguo en donde se producen todos estos cambios? Mira antes de como categorizarlo por así decirlo o de marcar un tiempo importante en términos prácticos qué es lo que significa la adolescencia adolescencia viene de adolecer es decir como que nos falta algo cuando yo pienso en esta adolescencia en esto de faltar si a ustedes yo les pregunto ¿por qué adolescencia? ¿qué les falta a los jóvenes? ¿de qué están adoleciendo? ¿qué creen ustedes? Yo lo encuentro un poquito agresivo igual decir como te falta algo ¿qué? ¿te falta un brazo? ¿te falta un ¿te falta ser adulto? ¿y por qué? ¿por qué falta eso? Es complejo Le acudí y dice ¿qué piensas? Al adolescente ¿qué podría adolecer? Yo creo que hay una una disconformidad constante como de observar una una realidad que que es compleja que es difícil que es adversa entonces como que ahí parten un un montón de cuestionamientos y críticas porque las críticas adolescentes son son brutales entonces como de observar una realidad incompleta Sí cuando nosotros pensamos en la adolescencia pensamos en estas personas que les adolecen que les falta que les falta ser como los adultos que penca que el criterio de esta cuestión seamos nosotros los adultos que sea como como que estáis bien completos cuando cuando ya estáis en edad adulta como que eso es lo que teníamos que hacer ¿cachai? como ser adultos cuando estáis en esa ya de la adolescencia y cuando cuando empiezas a adolecer es cuando empiezas a dejar de ser niño o niña niña ¿cachai? está súper descrito en la historia en teológica ¿cachai? de la línea vital de todo separen el guagua de la infancia ¿cachai? la infancia como tal la pubertad la adolescencia la ya luego eres adulto o sea adulto joven pues eres adulto medio después eres adulto senior ¿cachai? o tercera edad o etcétera ¿cachai? cuando parte cuando dejáis de ser niño o niña niña casi cuando ya empiezas a adolecer y deberías tu cuerpo te dice en el fondo que ya no tienes un cuerpo de niña tienes un cuerpo como de persona adulta pero en verdad eres tan adulto porque mira fíjate que bien juegoncito bien juegoncita entonces ¿cachai? no entonces no, no es adulto tiene cuerpo pero no, no es adulto ¿cachai? no es adulta entonces ¿cómo? ¿qué le falta para ser adulto? ser inteligente ¿cachai? ser reflexivo ser un montón de valores y patrones que te ponen que tenés que cumplir con este ideal de ser adulto o adulta ¿cachai? adulte entonces la adolescencia está obviamente definida por personas adultas grandes ¿cachai? que te marquen y te dicen mira esto está bien esto está mal ¿sí? bueno hay una primera hecho que es innegable es indiscutible que tiene que ver desde lo biológico como yo les decía tiene que ver con la presentación de los patrones de sexualización ¿sí? que tiene está directamente conectado hipófisis ¿cachai? con el tema glandular y que tiene que ver necesariamente con el tema hormonal por un lado la gente la gente que nace con pene testosterona por otro lado las personas que nacen con vagina el tema de la progesterona los estrógenos etcétera y que se marca que se yo con la salud de vello axilar del pubis crecimiento de cadera hay un aumento de peso cambia el pH de la piel no existe mayor grasitud en la mayoría de los casos que he estudiado porque no es que a todos los adolescentes les salgan espinillas ¿cachai? no es que a todos les pase lo mismo pero hay estadísticamente hablando una generalidad ¿cachai? de cosas que pasan cuando estoy frente a estos cambios biológicos nosotros podemos pensar en una adolescencia temprana que es lo que conocemos como pubertad que pubertad dícese del periodo del despertar hormonal del despertar biológico o más que el despertar porque eso no está durmiendo cambió nomás cambió químicamente tu cuerpo cuando hay un cambio químico a nivel biológico entre el cuerpo y la persona estamos en una etapa temprana de adolescencia que es lo que conocemos como la pubertad que va entre los 10 y los 13 años posterior a eso entre los 14 y los 16 ya está como la adolescencia como la conocemos que empiezas a presentar cambios a nivel psicológico ya las conductas dejan de ser de niñes y vas a ser más que joven ni siquiera adulto de joven empieza la ni siquiera la necesidad pero las ganas de socializar más con tu círculo empiezas a descubrir cosas nuevas tu discurso ya no es por ejemplo a lo mejor la Barbie o el autito empiezas a consumir más cosas además que por otro lado hay todo un mundo adolescente con los grupos musicales las tribus urbanas entonces empezar como en el proceso a mirar para afuera ya todo lo que es la familia que te cobija que te forma en términos también super políticos la familia como institución que te cuida que te forma etcétera ya empezás como a salir de ahí ya la mamá no te cae tan bien el papá ya no es el superhéroe en el caso que hay un papá presente el papá ya no es el superhéroe la mamá está simpática empiezan a medirse de a poco también el chuche yo tengo voz y dentro yo siento como los cambios más importantes a nivel cognitivo está la capacidad de reflexionar de argumentar y los cabros las cabras son buenos para lidiar ¿cachai? son buenos no no permiten que sus ideas sean avasalladas por la mirada adubita ¿cachai? y siento que es un llamado a atención importante porque en el fondo yo estoy diciendo ¡ay! yo no soy adulto como tú yo no quiero pelear contigo como adulto yo te estoy diciendo desde como me reconozco adolescente te digo desde acá desde mi vería que estás así ¿cachai? el presidente Salvador Allende decía algo que era clarísimo cuando dice es imposible no ser o sea ser joven y no ser revolucionario es real que es real ¿cachai? no puedes no querer no pelear pero sí decir hablar desde lo que tú sientes en esta confrontación con la realidad de tu familia que dijimos que estábamos aquí todos muy cerrados muy cuidados a cuando ¿me escucho? sí a cuando empiezas a salir a la realidad al mundo y hay una confrontación de paradigmas y puta todo lo que me enseñó mi mamá que el matrimonio era el hombre mujer que las mujeres no sé qué y sales al mundo y te empieza a hacer sentido más allá que por moda modal estadísticamente hablando por seguir algo ya como no pues te empieza a hacer sentido el cabro la cabra no lo repite los cabres no lo repiten porque es una moda lo repiten porque les hace click porque el aparato cognitivo ya está dotado para que los cabres puedan tener discernir entre lo que les parece y lo que no les parece que nosotros como adultos como sociedad lo que encontremos terrible y aberrante es un problema de nosotros como adultos como sociedad oye perdón hay unos comentarios en YouTube bien interesante la Valu dice que claro como no será también que somos muy adultocentristas y finalmente son seres completos con sus con sus procesos propios la Carolina White nos manda saludos Lila y Dorada dice los púberes comienzan a a desenmarcar la fantasía sobre la coherencia que los adultos le mostraron cuando eran niñas exactamente exactamente sí exactamente sí bueno y cuando termina de repente te encuentras con gente que no es adulta nunca que no deja de adolecer que le falta y eso también es que cabrón es abrigida la adolescencia tengo que achar que ya está con otro cuerpo con otro aparato y tienes que volver a tomar las leyes sociales los contratos sociales cómo te comportás y qué quieres mierda volver a nacer no sé en un periodo de tiempo súper corto en el que además le exigimos tanto le exigimos yo soy mamá de una adolescente le dando un beso a mi leutaro que está en Santiago y bueno yo también pues si uno oye cazarrero cuchillo palo entonces que cuando no sé pues tú lo caché más pajero y tener que pelear con eso por mucho que tú entiendas y respetas el proceso y está ahí en la pelea que levántate porque que cumple con la tarea que tacataca que chay y el cabro está recién como ya me tengo que armar primero me tengo que levantar ojalá antes de las 12 días ojalá son buenos para dormir los adolescentes y eso es lo que va a recorrer dormir para siempre hay que descalos dormir yo creo que en eso soy buena tenemos buena buena onda con el cabro que duerme hasta que hasta las 12 como ya duerme yo entiendo que está ahí creciendo el cuerpo como se acomoda en verdad es brígido y lo digo de verdad es brígido ahora que lo lo internalizo lo hablo o sea lo internalizo lo hablo con usted es todo se está acomodando de nuevo aquí en el cuerpo imagínate cuando me escuchamos hablando de la edad el pau como que recibe ese nombre porque el cuerpo empieza a cambiar las dimensiones se ponen más torpes entonces por ejemplo para alcanzar y además todo dentro de nuestro sistema nervioso como funciona un sistema proprioceptivo de alguna manera te dice que es la profundidad de las cosas donde está esto como se mueve el brazo en el espacio en el plano no sé qué bla 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 tu cabeza tiene internalizado una idea y la tiene internalizada con un cuerpito que más o menos ya se estandarizó que ya el cerebro dijo ah esto es de un día a la mañana crece les crecen las patas les crecen no solamente lo visible les crecen las patas les crecen los dedos las manos entonces ya para agarrar esto es torpe y lo botan ¿cachai? dice como no es que hayamos los voluntarios que lo hagan de malagán no tienen control de su cuerpo tampoco acerca de lo que preguntaba la cuya acerca de la adolescencia como tardía no pues hay gente y en esto quiero hacer una apología a los cerebros los cerebros son distintos y los cerebros van madurando también según la estimulación que tengan según la historia que tengan ¿cachai? y en esto vuelvo a la idea del ser humano como biopsicosocial ¿ya? entonces desde lo psicosocial también el cerebro se va adaptando el cerebro va se va moldando hay mucha gente que a lo mejor no tuvieron ciertas vivencias ciertas cosas o su familia siempre los criaron de una manera muy simbiótica muy y les costó crecer o de repente y ahí empieza ahí como hablar de traumas de heridas de la alma de heridas psíquicas cuando por ejemplo llegan los adultos a consultar tú siempre sabes que tienen traen un niño interno dolido que traen un niño interno dañado que traen un adolescente que no fue escuchado y eso muchas veces habla de las dinámicas que tenemos con este primer ente que es la familia ¿sí? o los cuidadores o las cuidadoras o las figuras significativas entonces de repente por diferentes razones la adolescencia como que no termina cuando salimos del colegio o a los 21 o etcétera o cuando nos vamos de la casa de los papás que no de repente es como un proceso más largo y que eso obviamente tiene que ver con taras problemáticas a nivel de familia nuclear que han sido disfuncionales y que no nos ha permitido ni autonomía como persona que se las vale por sí mismo en el fondo eso es ser adulto valértelas por ti mismo más allá de la cantidad de plata que ganigo es como tú te gestionas como adulto desde la autorregulación ¿cachai? o más de la regulación de las emociones o de tu conducta o etcétera eso ya tenemos un adulto pero claro pues el adolescente el niño necesita de alguna u otra manera que se le encamine ¿cachai? que se le tome la manito y se los guíe en este camino o se les acompañe en este camino y hay gente que no que no pasa porque es eternamente una adolescente sí yo conozco casos oye escuchemos un audio sí por fin ya bacán hola astroamiga hola Martín ¿cómo están? hola invitada oye les quería agradecer oficialmente porque me llegó mi tote me llegó mi bolsita del pan aquí al otro lado del mundo y también agradecer a Judit por haber hecho el bordado de mi carta astral que es maravilloso es súper linda y también me llegaron unos stickers de las astroamigas y una nota en la esquela más linda que he visto de gatito que me encantó así que quedé feliz muchas gracias chicas las quiero mucho y que bacán el tema que están abordando hoy día acerca de la psicología de adolescente yo ya estoy muy 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 pasada de adolescente pero empecé terapia hace dos meses así que nunca es tarde así que bueno les mando un saludo y que estén todos muy bien un besito gracias Carolina desde Miami sí sí le damos también un poquito de los mensajes de YouTube María José Luco del Valle tremendo viaje y montaña rusa voy para allá cada vez más cerca con mi hijo mayor a respetar sus procesos propios Andrea Ro Juan gracias Javi por contar lo que se vive en las escuelas y por mostrar la adolescencia como un proceso de aprendizaje soy Andrea de Pan de Machuca no de Mamusca y quiero ganarme las esquelas y Valentina Verdugo la Valu dice creo que hasta el día de hoy intento lidiar con la idea de la adulta ideal se crean muchas expectativas y deben ser también y el deber ser también complejo complejo ser adolescente y soñar yo también como profesora escuché muchos muchos chiquillos en clase diciéndome como no aguanto este espacio quiero quiero ser adulto y salir pronto no me gusta que me manden no y como cuestionando cosas súper mínimas así como quiero ir al baño ok pero quedan 10 minutos así que podrás como mantenerte en 10 minutos para poder ir al baño al recreo y como no es que quiero ir ahora ya pero como tratando de negociar constantemente y hay adultos que tampoco tienen paciencia para negociar es como no como estructura y se acabó y no hay vuelta y los pares también porque una cosa es como como nosotros como adultos trabajamos trabajamos conversamos vivimos junto adolescente y también los adolescentes entre adolescentes como la adolescencia como una masa crítica entre ellos mismos muchas veces cruel otras veces desde las amistades más más férreas complejo oye comentemos algunos tránsitos que marcan que tienen el team spirit saturno los tránsitos de saturno cada 7 años cada septenio toman alguna posición que marca ciclos marca ciclos que tienen que ver con los límites con las restricciones con con experiencias que hacen tensionar las responsabilidades o el deber ser y eso ocurre en el ciclo como en los 14 años bueno a los 7 a los 14 adolescentes y ahí se tensiona plenamente porque como adolescente se se te hace estrecha la vida también como 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 una necesidad de libertad también por eso que discuten todo si es que cortala igual uno como adulto como que colapsa pero es que te estoy explicando algo sensato que pasa que pasa por esa cabecita oye tenemos otro audio ay si hola judito hola jimena hola javi hola martín muy interesante el tema aquí felipe les mando saludos y estoy escuchando furtivamente el programa tengo un hijo adolescente estoy muy interesado pero estoy un poco escondido escuchándolo en mi trabajo como los viejitos que escuchan partidos de fútbol con audífonos y piolitas así estoy simplemente agradecerles por el tema y mandarle abrazos gigantes ay que lindo felipe felipe un abrazo si pues tiene un hijo un niño adolescente aguante todos los papis adolescente y las mamis y todas las personas cuidadores de adolescencia si sabes que a mi a veces me da como ay como que digo perdón perdón a mi a todos los adultos que me acompañaron en mi adolescencia como que me da mucha vergüenza recordar esos momentos de mi vida perdón no era yo estaba poseída pero sabes que yo creo que la gracia es dejar no ver perdón y en el fondo es como fuiste adolescente que como te tenían que comportar que había que hacer también están sobre adaptados que tu mencionaste al principio uy acá no hay pelea todo está muy bien eso también genera como un recibo cuando uno va avanzando mira cuando alguien decía por ahí de que somos una sociedad muy adultocentrista así ahora el cuestionamiento que viene es una reflexión política también acerca de por qué somos tan adultocentristas qué es lo que queremos cachai demostrar con esta con ser adulto tiene que ver o está relacionado con la perfección con el no caer con el no fallar cachai con el ser socialmente aceptado bueno y en el ser socialmente aceptado hay un montón de ideas de cómo ser socialmente aceptado tenemos desde el estereotipo de los estereotipos de género está súper claro y está súper marcado que las mujeres o las personas con vagina que representamos nos representamos como lo más femenino en el aspecto más femenino que tenemos que estar de alguna forma vestir de cierta forma nuestra silueta tiene que ser de cierta forma nuestros cabellos con un corte de cierta forma para los varones exactamente lo mismo para el niñito hombre ves tú entonces aparte de eso es cómo se comporta que la niña no dice gravato que no sé qué que el hombre tiene que ser el macho cachai nunca llorar siempre fuerte bla bla lo que va generando según cómo te embotido ese modelo en la cabeza va generando una ansiedad social desde infancia muy temprana te va poniendo nervioso y eso de alguna otra manera también genera en esta ansiedad del saber cómo voy a responder cómo voy a rendir a los ojos de otros cachai entonces voy a rendir en el ideal de lo que es para otros antes de seguir con la idea como por ejemplo en educación qué me ha pasado cuando tú entrevistas a las mamás porque digamos en este país las que van a las entrevistas colegios etcétera son las mamás estamos a cargo de los cabros chicos bueno no sé cuando van las mamás el cabro y la cabrita tienen no sé 12 o 13 años entonces empecé a hablar y no cómo socializa su hijo su hija no es que mi hijo es un 7 súper tranquilo porque no sale no se junta con nadie por dentro me recorre la lava hace muy fuego yo sagitario como para lanzarla con mi flecha y en la punta de la flecha ardiendo en fuego para mandársela a la vieja que también entiendo que no es huevona porque quiere ser huevona sino porque la formaron que calladita se ve más bonita que la cabra chica o el cabro chico más piola es perfecto entonces ella reproduce eso de que el cabro la chiquilla no salga no se junte con nadie y que es tan tranquilito por eso y está tan bien eso no está bien no es sano psíquicamente no es sano lo que es sano es que se cabre se cabre se junte con otro se mande cacá usted tenga que sacar que le salgan las canas verdes ¿cachai? la adolescencia es rebeldía constante no nos olvidemos que nosotros en este momento se está redactando una constitución gracias a un montón de chiquillos chiquillas escolares que saltaron justamente sí ellos son el puntal de esto entre los que tenemos entre 30 y 45 años no fue ahí nos fuimos para la casa hace mucho rato y estamos ahí entre medio que agachando el money y ay y siendo chero por instagram ¿cachai? y los que tomaron las riendas del asunto fueron cabros jóvenes de las ases cabros jóvenes ¿cachai? entonces eso es sanidad eso eso está bien que suceda ya eh no me acuerdo cuál era la pregunta propiamente tal me fui como por las ramas respondiste todo respondiste todo ah ya sí bueno en el fondo es eso cuando los chiquillos los chiquillos los chiquillos adolecen a mí me encanta que adolezcan el problema lo tenemos los adultos como sociedad adulta como una sociedad capitalista que está pidiendo la rendición los chiquillos sobreadaptados el chiquillo sobreadaptado el que se porta bien el que no sale el que tiene buenas notas eh voy a citar a mi profesor de diplomado Sebastián León un psicólogo también un seco eh que en su libro eh que en el libro la niñez herida la base eh dice algo como eh que el cabre que no se desmadra en el momento que tiene que desmadrarse eh por ser sobreadaptado va a ser un adulto infeliz eso eso nomás le quiero decir sí coincido oye eh revisemos un poco de astrología y tarot mira elegí mira elegí un montón de cartas que hablan de eh adolescencia y todo lo que hemos hablado pero yo creo que esta me gusta más el tres de espadas un corazón atravesado el dolor el dolor y también como haciendo una eh correlación con la astrología encarnada en en Quirón eh un un mito de un ser quebrado que normalmente en Quirón representa un 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 hito de dolor durante justamente la infancia adolescencia eh un dolor que que se lleva a lo largo de la vida y que también es una llave de esa nación es como un catalizador finalmente la experiencia del dolor en la adolescencia yo creo que eh es muy determinante en la vida y esta carta habla de eso pues como de de lo difícil que es ese ese momento es es sumamente complicado yo al menos para mí para mí si fue así totalmente para describirlo un poco mejor para la gente también que está en Spotify a futuro gente del futuro eh sale una tormenta eh al medio corazón y tres espadas atravesándose corazón en otras cartas otras versiones tienen bueno hay lluvia hablando también de lo tormentoso a veces que es todo este proceso eh me gustaría mencionar también una película que se llama eh ay la de Mariana Satrapi que eh Persepolis que muestra cuando es niña y de repente dice eh y en este momento me llegó la pubertad y empiezan a demostrar gráficamente como dice primero me creció la nariz luego un pie eh luego un solo ojo entonces es súper complejo reconocer así estos cambios y a veces yo me recuerdo de niña qué me está pasando porque está estas partes de mi cuerpo cambiando no quiero no me gusta en particular a veces cuando parten en momentos distintos al resto de los compañeros y una dice oh señor no ya no encajo en este grupo eh ¿tú otras cartas sacaste o quieres mencionar o con esta ya cerramos? sí tengo esta el ay el loco clásico sí el loco el cero acá es el inicio de todo como ahí se ve un 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 adolescente caminando a la vida con un arrojo total una confianza absoluta escuchando música entregado entregado al al camino que que le venga hay un precipicio al frente no importa es una carta que habla de yo creo de de ese arrojo de esa valentía adolescente de hacer cosas un poco sin pensar que es parte de la consecuencia claro es parte del desarrollo también neurológico también yo creo es una carta que habla de comprensión suprema también por eso mira hacia arriba otras versiones más antiguas sale con un palito así como del chavo con un bolsito chico porque no necesita nada está buscando su propio su propia estructura sus propias normas por eso puede caer un poquito en la marginalidad dentro de la visión adulta pero es parte también de de vivir y arriesgarse qué bonitas las cartas tengo otra el ermitaño el ermitaño ahí está con su computador no pesca nadie encerrado en la pieza pasaba a poto a poto otro tipo adolescente el adolescente encerrado sí o el pasado Axe el 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 por aquí el olor a su bajo el Axe sí la colonia coral también yo las juntaba porque tenían tapita de colores entonces qué lindo oye tenemos un audio escuchemos ya hola estromigas qué buen tema qué buen programa saludos a las tres a las cuatro porque hay unos ojitos también acompañando a la invitada quisiera comentar respecto al tema que trabajando de profe años atrás entre los momentos que más guardo con cariño fue cuando se les permitió a los chiquillos yo soy profesor de básica por lo cual mis alumnos mayores son de octavo o catorce años aproximadamente cuando se les daba espacio para opinar para reflexionar ellos lo valoran mucho porque se les toma la opinión y desde ahí también tomo lo que se mencionó en los comentarios y en la conversación respecto al adultocentrismo sobre todo en los colegios yo creo que está muy enfocado se habla mucho de la atención a los niños pero el funcionamiento respecto a cómo un grupo de adultos gestiona todo para que ellos lo reciban me acuerdo también una oportunidad en que les pedí disculpas porque consideré que me había extralimitado quizás con un llamado a atención y finalmente de repente tratando de pedirles que se comporten como adultos cosas que no va a ocurrir y creo que esas son cosas que los niños valoran mucho el que uno les muestre sus errores que les hable de quienes los adultos nos equivocamos constantemente y que tenemos la oportunidad de rectificar creo que de verdad hay que poner mucho ojo en eso siento que cuando más atención me pusieron fue cuando estas conversaciones llegaban a nosotros cariño chiquillas ay que bonito si que bacán el amigo bien amigo me emocioné me emocioné como que me acordé de momentos cuando yo era adolescente y escuché poco a adultos disculparse como admitir que todos cometemos errores y sabes que era como wow que pasó y si fue algo que se valora mucho en ese momento creo que una forma importante de yo mira no podría hacer psicología si no lo continuara desde lo político y desde lo revolucionario si no hiciera un no un análisis crítico ni una web para investigación ni para sacar tape puede que sí pero no 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 consigo la reflexión y en el fondo es como dejar este mensaje a las personas que están escuchando porque a lo mejor un gusto es que se va a quedar con esto en la cabeza y se va a decir oh lo he hecho como las pelotas soy una pésima madre soy un pésimo padre un pésimo cuidador un pésimo profe etcétera no a mí no me estás haciendo mal no te culpabilices por algo que aprendiste de una sociedad que está hecha por gente que tiene poder para traspasarte una pequeña cuota de poder y hacerte creer que tú eres como la gran cosa no te creas eres la gran cosa porque eres una persona pero no eres la gran cosa en la situación o en el rol en el que estés si eso no te te empodera pero ahí cuando tú estás con cabres niñas en general gente que no es adulta incluso con la gente adulta también yo creo que no hay nada mejor que hacer que poner las cartas sobre la mesa ya en el sentido de por ejemplo yo que soy mamá de que te dejen de ver como la mamá idealizada la mamá casi arquetípicamente perfecta esta mamá virgen esta idea de virgen maría de una voz celestial porque no lo son porque yo me enojo porque cuando me enojo le dan la voz porque me choreo también con mis mis relaciones interpersonales soy humano soy un ser humano una humana eso es cuando tú también tenés la hidalguía de presentarte como un ser humano una ser humana que se enoja que siente que se cansa que se frustra y tú también eso se lo podés comunicar a tus hijes de decirle como que tengo paja no quiero hacer eso y traté de llegar a consenso ¿cachai? acuerdo no que día no sé no quiero levantar temprano porque estoy cansada estoy pensando en todas las mujeres que somos mamás solas solteras y que no tenías a nadie más y todos los días levantándose temprano que el cabrón chico al colegio y el día sábado el día domingo te querís ojalá no levantas entonces eso oye mañana no levantamos tarde uno sabe que igual está la necesidad de la crianza y del cuidado entonces desde ahí como puta por último te pasas a mi cama y dormimos yo duermo mientras te vetele vos vetele viví el día vetele entonces cuando vais haciendo las concesiones cuando vais demostrando cuando te dices disculpa eso es yo sabés que yo siento que eso es porque insisto una puede ser muy psicóloga y todo pero yo la cago reactuar entonces cuando la cago es como puta la cagué disculpe chiquillo miren me pasó esto por eso dije esto o por eso actué así o por eso no pedí permiso o por eso fue tan dura necesito que lo entiendas soy la mamá la sociedad me pone un rol de formadora bla 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 con el grande pasa que entiende más es más grande ¿cachai? pero entiende y ya se lo olvida luego soy la vieja culián en cualquier momento ¿cachai? con la chica es lo mismo pucha lo hice que funciona así que vamos a hacer esto ahora no es un predictor que ustedes vienen a mi casa y los pajaritos cantan no mentira también hay momentos tensos que son los menos menos mal pero hay harto momento alegre de dejar ser de juguemos juntas ¿cachai? pero también sé que yo lo hablo desde mi situación de privilegio ¿cachai? porque tengo una pega que me permite de alguna u otra manera poder estar tiempos muertos en la casa y sentarme con mi hija leer con ella estudiar bla bla cuando en realidad no para todos es así entonces en medida de las posibilidades económicas socioeconómicas que tengamos es como irles dando ese espacio a las niñas a las niñas a las adolescencias y si no están en la casa yo como formador formadora en la escuela ya que esto partió hablando desde la escuela tengo el deber moral de que si estoy todo el día con ese cabrón chico en el contexto que sea de darle amor de validarle de entenderle ¿cachai? eso creo que más allá de pensar que te vaya a ganar solamente a las lucas o que solamente vaya a entregar un conocimiento curricular tenemos el deber de de estar ahí de abrazar con amor bueno obviamente hay que poner los límites y todo lo demás pero eso y solamente quería leer algo muy cortito que está en el libro del Sebastián León en este que les decía la niña es herida la base y dice algo que es como chasconear al hijo perfecto si usted tiene una hija o hijo perfecto dícese de maduro inteligente sociable armónico pacífico etcétera probablemente es porque su hijo o hija está bloqueando sus humanas imperfecciones para complacerle al mundo adulto ayúdele a liberarse a permitirse ser inmaduro tonto antisocial conflictivo rabioso etcétera soltar la perfección y abrazar el chasconeo será un acto saludable lo más probable es que resulte una hija o un hijo menos perfecto pero más auténtico espontáneo y feliz tiene que ver con la sobra de apreción y con lo que hablábamos delante como del cumplir gracias Javi llegamos al final de nuestro programa siento que fue una conversación muy linda la gente de youtube Andrea Rocuán dice que hermoso el tema planteado somos humanos nos equivocamos la sociedad nos ha mostrado que tenemos poder y es lo que nos embarra la forma de criar y relacionarnos expresar desde la emoción y contar siempre lo que nos pasa transparentar lo que sentimos para ir a relacionarnos esa es la la lección de hoy no solo con los adolescentes con todos en sus relaciones interpersonales cartas sobre la mesa no hay un subtítulo nadie tiene la bolita mágica seamos claros seamos asertivas asertivos asertives y digamos lo que nos pasa en esa misma movilidad con los más chicos con las adolescencias con nuestros padres aprendamos a comunicarnos de otra manera la que nos han enseñado la que nos ha mostrado el sistema no es la correcta está la cagada así que tenemos que reinventar ese momento que ya paremos reflexionemos y propongamos desde nuestros corazones también una nueva forma de empezar a relacionarnos a relacionarnos pues cabres por la chanza oye yo quiero agradecer a la Jime a la Judin lindas, preciosas muchas gracias amo el formato de radio nada gracias porque les interesa el tema nada por propaganda estoy atendiendo en concepción presencial tus redes sociales tus redes sociales pueden escribirme a mi instagram que igual está bloqueado pero si usted me manda un mensaje interno diciendo que es lo que quiere atención o etc o que me escuche una amiga yo le voy a dar la aceptación porque tengo material personal con mi hija entonces no está abierto a así como al todo pero es arroba javi.leal luco todo junto el leal luco va todo junto el javi.lealluco y ahí me escriben y yo feliz de estar poder ayudarles en lo que sea atención online también y presencial acá en los concepciones así que ya un beso que todos los antros sigan espectándose de manera espectacular que les siga yendo muy bien en sus vidas personales en sus proyectos personales artísticos que son muy buenas las dos y nada pues con el programa que está maravilloso elegiste una canción si la puedes presentar para despedirnos hoy sí ya día miércoles mitad de semana necesitamos punchy punchy para las mujeres para las personas con útero no tengo nada más que recordarles que la importancia de mover las caderas como se llama esta canción nos conecta con la madre tierra con eso nos limpia en nuestro primer chakra nos da energía negra esa energía vital acordar que no somos europeas ya que venimos somos una mezcla y que venimos también tenemos harto del sazón negro así que dejo con ustedes caderas de bomba estéreo para que le pongan punchy punchy y las personas que no tienen útero también pueden bailar muevan las pompas eso cabres un besito muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos a los chicos que no se ven sí cadera el calor del lugar me domina y tu olor me hace perder la razón solo quiero que venga aquí ya y me invada bailando esta canción yo te voy a dar me invada a la razón me invada a la razón que no se ven me invada a la razón me invada a la razón que no se ven Gracias.